¡Espectáculos! Este cuarto pequeñito que llega a enloquecer a su familia y que se une a Valentino, Mateo y a Lucía. Esto con su pareja Joan Joseph. Resulta que Ricky Martin compartió a través de sus redes sociales tres imágenes enternecedoras en las que se ve el pequeño Ren en blanco y negro y muy sonriente. Y él acompaña la publicación con el siguiente tema que dice, pues nada menos aquí presentando al árabe borigua, Ren, Ren Martin. Pues esto fue lo que hizo Ricky Martin a través de sus redes sociales. Y bueno, otro que también enloqueció fue nada menos que Enrique Iglesias. ¿Cuándo íbamos a imaginar que íbamos a ver a Enrique Iglesias en su estado de papá? Bueno, pues él no lo dejó muy claro que está muy contento con la pequeña María porque compartió un video en el que se pone, bueno, mejor dicho, pone a bailar a la niña de tan solo un par de meses. Y bueno, pues él la titula la fotografía aquí con Masha. Bueno, pues sin duda alguna, pues esto despertó aplausos por parte de sus seguidoras y bastante contentas. Pero bueno, pasemos a más información y fíjense que les quiero contar. Resulta que los artistas se han unido. ¿Para qué? Ustedes se dan cuenta, la mayoría estamos tratando de estar en casa trabajando. Y bueno, pues artistas como Alejandro Fernández, Río Roma, Pati Cantú, Lupe de Bronco, una Jimena Zariñana, María José, decidieron hacer un video en el que a la gente le dicen, quédate en casa. ¿Qué les parece si vamos a ver un poco acerca de este video con el mensaje que nos comparten los artistas? En tiempos desafiantes, como en momentos alegres, la voz nos da sentido de unión. Los mexicanos saludamos aunque no nos conozcamos. Gritamos los hueles como nadie. Atramos la atención de formas inimaginables. Nuestros seres confirman la regla. De hecho, celebramos juntos nuestra historia gritando. En los sismos, la voz convoca al rescate de los vecinos. De nueva cuenta, si pasamos la voz, si hacemos que todo México escuche y actúe, haremos la diferencia a favor de la salud de todos. Quédate en casa. No salgas. Quédate en casa. Sabemos que es muy duro escuchar nuestras calles en silencio. Sabemos que extrañas el bullicio de la fiesta. Sin duda los niños de tu pobre son libres. Es obvio que extrañamos los conciertos, los teatros, los gimnasios. Pero si te quedas en casa, el aislamiento evitará que te contagies. Hará que los espitales atiendan a quienes su vida está en peligro. Y más rápido regresaremos a detonar juntos la emoción, las risas y la convivencia en donde más nos gusta hacerlo. Pero hoy el mensaje es muy claro. Quédate en casa. Quédate en casa. Mantén la calma. Si presentas síntomas, sigue las indicaciones de salud. Si te sientes insegura, pide ayuda. Con la misma voz, con el mismo carácter. Resultaremos más fuertes para lo que venga. Tú que eres mexicana. Tú que eres mexicano. Cuídate y quédate en casa. 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 Quédémonos en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Y bueno, para continuar, les quiero decir. Resulta que, no sé si ustedes han visto un meme que ha circulado en las redes sociales, en el que dice, si tu boda estaba planeada para abril o para mayo, pues no lo tomes a mal que la contingencia te la haya pospuesto, porque tienes la oportunidad de pensarlo. Pues creo que eso le vamos a decir a Jennifer López y a Alex Rodríguez. Porque resulta que ellos tenían programada su boda para estas fechas y la tuvieron que posponer. Jennifer López no ha dado la nueva fecha, pero sin duda alguna, pues sí comentaron que debido a la contingencia sanitaria que estamos viviendo, pues se tuvo que posponer la boda. Jennifer, piénsalo porque ya es la cuarta boda, ¿eh? Y bueno, pues pasando a otros temas. Hay conciertos que se han tenido que reprogramar, hay conciertos que se han cancelado. Y bueno, pues yo estoy muy contenta porque el de OV7, el de su gira por los 30 años en Guadalajara, ya tiene fecha. Inicialmente la gira se iba a comenzar aquí en Guadalajara el próximo 30 de abril. Y bueno, a través de sus redes sociales los artistas compartieron que ya tiene nueva fecha para Guadalajara, porque la del 30, pues no se va a hacer, ¿verdad? Va a ser el próximo 18 de septiembre cuando ellos lleguen a Tierras Tapatías para presentarnos y hacernos un recorrido por esos 30 años de carrera. Pero el que desafortunadamente también tuvo que posponer, y nada menos que el final de su gira Guerra Tour, pues es nada menos que Carlos Rivera My Love, porque resulta que Carlitos tenía planeado terminar su gira en julio. Entonces pues dijo, ¿cómo? ¿Con la contingencia cómo le vamos a hacer? Entonces también lo tuvo que recorrer para septiembre en la Ciudad de México, que es donde va a concluir esta gira. Y bueno, para tener algo que hacer este fin de semana, si ustedes están en cuarentena, pues ¿qué les parece si nos ponemos a ver un concierto con Andrea Bocelli? Resulta que a través de sus redes sociales Andrea Bocelli anunció que el próximo domingo va a presentar un concierto desde Milán. Este concierto que se titula Música para la Esperanza, y bueno, pues va a ser transmitido a través de su YouTube. Ya lo saben, tenemos cita. Como les digo, si no tenemos nada que hacer, si estamos en cuarentena, pues hay que ver a Andrea Bocelli. Por otra parte, fíjense que les quiero contar que resulta que esta semana, alguien que nos hizo bastante felices con una videollamada o una videoconferencia, fue nada menos que todo el elenco de la niñera. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Se acuerdan ustedes de la señorita Fine? Bueno, pues resulta que Fran Drescher, quien es la protagonista de esta famosa serie de los 90, pues inició esta conversación donde se ven todos, no están juntitos, están cada quien en su respectiva casa, pero hicieron esa videoconferencia, cada uno se presentó. Fran dijo, yo estoy muy contenta de estar aquí, presentó a todo el elenco, hicieron la presentación de uno de sus capítulos, o sea, lo escenificaron en ese momento y la verdad fue muy divertido, si tienen la oportunidad de verlo, pues no se lo pierdan. Pero es parte de lo que les ofrezco el día de hoy en materia de espectáculos, yo me despido, que tengan un excelente día y no se olviden seguirme en mis redes sociales como Maritza Baltazar. Espectáculos ¡Suscríbete al canal!